Sigue la militarización del turismo en México. Ahora las Fuerzas Armadas van por hoteles. Vuelve con éxito la entrega de los Premios Ángel del Turismo, considerados los Oscars del Turismo en México. La Ciudad de México obtiene el primer lugar del Top 20 de las mejores ciudades del mundo para la cultura. Se realiza con éxito el primer vuelo trasatlántico con 100% combustible sostenible. Hola, ¿qué tal están? Soy Víctor Hugo Rubio, esto es Turismo 360. Los saludo desde este recinto tan especial, la Casa del Corregidor en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde se efectuó la edición 2023 de la entrega de los Premios Ángel del Turismo, galardones que se otorgan a las personas, empresas e instituciones que han realizado un esfuerzo y un aporte significativo al desarrollo de la actividad turística de México. Les platicaré quiénes fueron los ganadores de estos que son considerados los Oscars del Turismo. Y cuando parecía que la militarización en el turismo mexicano ya había llegado a su fin, resulta que no. Ya no son solo aeropuertos, trenes y líneas aéreas. Ahora las Fuerzas Armadas también le entrarán al negocio de los hoteles y ya preparan la construcción y operación de seis nuevos hoteles, con recursos públicos a través de un fideicomiso Fonatur-Sedena. El diario Reforma dio a conocer que los hoteles estarán ubicados en seis de las estaciones del Tren Maya, Palenque, Uxmal, Chichen Itza, Etzna, Tulum y Galakmul. Pues no que los fideicomisos solo sirven para esconder el uso de los recursos públicos y por eso hay que eliminarlos. ¿Según el presidente López Obrador? Después de tres años de pausa obligada por la pandemia, los premios Ángel del Turismo, considerados los Oscars del Turismo, volvieron a escena en este 2023 en la Ciudad de México, con un emotivo minuto de aplausos en solidaridad con el destino de Acapulco y un mensaje de unión en la industria turística. Así se efectuó la octava edición del Ángel del Turismo, galardones que reconocen los aportes y contribuciones a la actividad turística. Los ganadores de los premios Ángel del Turismo fueron, en la categoría de Emprendedor o Innovador del Año, el ganador fue Aldeas Mayas de Yucatán. En Promotor de México en el Exterior, el ganador fue la OCB de Monterrey, Nuevo León. La de Mejor Hotel fue para Uvense Arte Mas Hotel. La categoría de Mejor Experiencia de Gastronomía Mexicana la ganó la Chilanga Restaurante. Trayectoria Profesional fue para Federico Nogués. La Mejor Agencia de Viajes fue Travel Shop. La Mejor Empresa o Institución en Turismo de Reuniones fue para la Ciudad de México con su Tianguis Turístico 2023. El Premio a la Mejor Estrategia de Promoción de un Destino fue para Cefotur de Yucatán. La Empresa o Institución Sustentable del Año fue Conecta Viajeros. El Premio al Generador de Contenidos del Año fue para Cecilia Núñez de Food and Travel. Y se otorgó un Ángel del Turismo honorario al Dr. Uribe Ramos por su invaluable contribución al desarrollo y crecimiento del turismo médico. Bienvenidos de vuelta a los Oscars del Turismo en México. La carismática y cosmopolita capital de México obtuvo el primer lugar del top 20 de las mejores ciudades del mundo para la cultura. Los capitalinos calificaron a su ciudad como excepcionalmente alta tanto por la calidad como por la asequibilidad de su escena cultural, superando a ciudades como Praga, segundo lugar, Ciudad del Cabo en tercero, Buenos Aires cuarto lugar, Atenas en quinto, Edimburgo sexto, Viena séptimo, Madrid octavo, Florencia noveno y Melbourne en Australia en el décimo sitio. Si bien la arquitectura, los teatros y desfiles como el Día de Muertos obtuvieron el visto bueno en la encuesta que realiza la Guía Internacional de Ciudades Time Out, fue la variedad de museos de la ciudad la que obtuvo el mayor reconocimiento. Se destaca que los museos de la ciudad de México exhiben de todo, desde artefactos aztecas y arte popular hasta pinturas surrealistas y muchos están ubicados en edificios impresionantes como el Gran Palacio de Bellas Artes, Neobarroco o el ultramoderno Museo Sumaya. Además se destaca que muchos de los museos son gratuitos permanentes u ofrecen entrada gratuita los domingos. ¡Felicidades! Un avión de pasajeros de Virgin Atlantic voló de Londres a Nueva York propulsado con combustible de aviación 100% sostenible el pasado martes, con lo que el mundo de la aviación intenta mostrar el potencial de las opciones con bajas emisiones de carbono para asegurar su futuro. El vuelo operado por un Boeing 787 de Virgin propulsado por motores Rolls-Royce Trent 1000 es la primera vez que una aerolínea comercial realiza un vuelo de larga distancia con combustible 100% sostenible. Parece una buena noticia para el planeta. Esto fue Turismo 360 desde el siempre llamativo e importante centro histórico de la Ciudad de México. Soy Víctor Hugo Rubio y espero verte pronto, muy pronto aquí en este mismo canal. ¡Gracias!